La suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá Saludo apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 67-57 para este jueves 3 de febrero. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte, recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional. Y en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, 0, 8, 8, 9, verifiquemos ganadores, 0, 8, 8, 9, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juegas a Mán de la Suerte, feliz día.